El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informó que para el lunes 15 de enero se prevé ambiente de muy frío a gélido con temperaturas de menos 5 grados Celsius en zonas montañosas de al menos 21 estados del país. Se estima ambiente de muy frío a gélido con temperaturas menores a menos 5 grados Celsius en zonas montañosas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala, de menos 5 a 0 grados Celsius en sitios altos de Baja California, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguas Calientes, Jalisco, Guanajuato. Querétaro, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Michoacán y Oaxaca, de 0 a 5 grados Celsius en sierras de Chiapas, y heladas en las regiones norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, señaló el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, Conagua. Arregó que se prevé que persista el evento de norte en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec con rachas superiores a 70 kilómetros por hora, y vientos del sur y el sureste que podrían superar 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. La tarde del lunes, un nuevo frente frío ingresará por el norte a nuestro país y generará lluvias fuertes en sitios de Puebla, Veracruz y Oaxaca, lluvias con chubascos en áreas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas y Tabasco, y lluvias dispersas en San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, manifestó. La Conagua y el SMN exhortan a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas mediante las páginas de Internet www. Más información www.más información www.más información.com